Bueno, vamos a continuar esta mesa que efectivamente ya teníamos otras, tuvimos otras pláticas en ese sentido y de alguna manera hay una serie de problemas, no solo en el campo de la docencia, de la academia o de la investigación o de la institución cultural, sino que de alguna manera queremos desde este espacio de cambio en Michoacán, cambio en el debate, continuar discutiendo estas problemáticas y hoy efectivamente tenemos con nosotros a Edgar Dolmedo de la Universidad de Nuevo Hispania, tenemos a James Gerard Duffy, también de la Universidad de Nuevo Hispania y tenemos a Federico Marulanda del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana y a Jesús Castañeda Rivera de la Universidad de Nuevo Hispania, o sea que aquí estamos en desventaja. Yo soy Rafael Mendoza Castillo, escribo para el cambio en Michoacán los lunes para que si pueden leer el periódico, hoy se lo regalamos, ya posiblemente ustedes lo comprarán. Vamos pues hoy a platicar sobre qué tan importante es aclarar ese vínculo entre filosofía y matemáticas y luego cómo podemos concluir en cómo construir pues un programa, un proyecto para la enseñanza de las matemáticas, que parece que es el coco de muchos estudiantes, incluso para los propios docentes se afirma en el sentido común, pero yo he escuchado aquí que realmente el problema ese no existe, sino que puede ser un problema de tipo metodológico en el caso de la enseñanza. Y hoy quisiéramos iniciar planteando este vínculo entre la filosofía y las matemáticas. ¿Existe realmente ese vínculo o también es un problema falso? Edgardo. Bueno, pues yo creo que primero agradecerte por el espacio y por la invitación y yo creo que pues el vínculo históricamente siempre ha estado ahí, de hecho pues los grandes filósofos que iniciaron con el estudio de la tradición, en realidad también pues de alguna manera también estaban interesados por el aspecto de la matemática y pues yo creo que si bien históricamente siempre ha estado una relación, pues creo que a partir del siglo XIX, el siglo XX, la discusión se hizo central, ¿no? El hecho de, por ejemplo, lo de Bertrand Russell que quería fundamentar la matemática a través de la lógica, pues dio pues este, toda una corriente pues de pensamiento que a lo mejor el doctor Marugano nos puede aclarar más al respecto. Bueno, no sé si yo empezaría por hablar de Bertrand Russell y el logicismo, ¿no? Más bien, ¿por qué ha sido siempre una preocupación las matemáticas para la filosofía? Yo creo que la respuesta es, el conocimiento matemático es distinto a todos los demás tipos de conocimientos, algo especial. ¿Por qué es especial? Porque, bueno, partiendo de ciertas suposiciones, obtiene uno conocimiento que es completamente seguro. Es decir, es algo que no está sujeto a revisiones, a cambios, a que una nueva teoría lo supere. Eso sucede en todas las demás áreas del conocimiento, ¿no es cierto? En cualquier área del conocimiento empírico. Tenemos teorías que nos explican los fenómenos, pero esas teorías son falibles y de hecho esperamos que las teorías, por ejemplo, la teoría física de Newton, la gran teoría mecánica de Newton, es falsa y fue superada por, bueno, la relatividad general de Einstein, pero no nos sorprendería si dentro de 100 años resulta que esa también sea falsa y que haya una nueva teoría que la supere. No nos sorprendería para nada, de hecho lo esperamos. Bueno, así no con las matemáticas. Lo que Pitágoras probó en hace, yo no sé cuántos miles de años, que la hipotenusa del cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los vértices de un triángulo, eso es así y ya no va a cambiar. Entonces, al filósofo le interesa, bueno, pero ¿cómo es que hay este otro tipo de conocimiento que es distinto, que es seguro, que no cambia, que no se revisa? ¿Qué pasa ahí? Entonces esa es una preocupación básica que cualquier persona con una disposición filosófica finalmente va a llegar a esa pregunta. Y entonces desde ahí parte, probablemente en Grecia, en donde se genera el primer pensamiento matemático de este tipo, pues también la primera reflexión filosófica acerca del mismo. Y eso ha seguido así a través de la historia en Occidente. Y como bien observaba Edgardo, a finales del siglo XIX, siglo XX, el avance en las matemáticas es tal que genera inmediatamente también avance en la reflexión filosófica asociada pues con el desarrollo matemático. Entonces de la mano, a través del siglo XIX, finales y el siglo XX y hasta el día de hoy, las matemáticas y la filosofía pues han han progresado mucho, han cubierto mucho terreno, se han hablado de muchas cosas. Las matemáticas continúan su camino seguro, la filosofía no tiene ese lujo, la filosofía trata de entender el fenómeno, pero no puede establecerlo como conocimiento matemático. Lo único que tiene el privilegio de eso es las matemáticas. James, qué opinas al respecto? Muy bien, pues gracias por la invitación maestro Rafael y también por la pregunta que para mí es bien interesante la vinculación entre la filosofía y las matemáticas. Yo, de acuerdo con mi compañero aquí Federico, yo diría que entre los matemáticos tal vez existe algo de un paradigma que algunos de ellos, no todos, mi compañero aquí Jesús tal vez me va a corregir, pero algunos de ellos disfrutan de un paradigma y compartan un lenguaje, tal vez un método o varios métodos, mientras nosotros filósofos, por lo general estamos en escuelas y corrientes y ismos, que es idealismo, empiricismo, positivismo y es más difícil ver si existe la posibilidad de un tipo de colaboración. Ahora bien, retomando los dos ejemplos de Edgardo y Federico, además de Pitágoras y Rosalie Whitehead, hay otros como Descartes, Leibniz, el mismo Platón arriba de su academia puso un letrero que los que entran que entiendan la geometría, porque Platón tenía mucho, mucho respecto para la geometría de Euclides. Hoy en día, por avances no solamente en la geometría, sino también en la lógica y avances como de Goudel, de su teoría de incompletud, es un poquito más difícil entender si nosotros filósofos deberíamos buscar este paradigma para seguir colaborando. Primero, y segundo, con las mismas matemáticas, por la complejidad de la investigación, es difícil para los filósofos que no tienen realmente esta formación, entre en el debate, en el discurso. Me acuerdo de una pregunta que le pusieron a Einstein sobre aprender cómo hacer las cosas, las físicas, y su respuesta era, no es buena idea preguntarles, más bien observarles. Pero esta observación tiene que ver con la praxis, es decir, hay que experimentar por meses y años que es realmente aprender la álgebra, el cálculo, antes de poder reflexionar y debatir sobre este aprendizaje. Entonces, ahí es un gran reto para la vinculación entre la filosofía y las matemáticas. Yo veo realmente una cuestión de praxis, de tener la experiencia, porque si no puedo hablar de la filosofía, de las matemáticas, de las ciencias en términos muy vagos y muy superficiales. Y si, por ejemplo, me pregunto, oye, James, y pláctícame de tu experiencia de aprender. Y yo, pues, no, 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 realmente yo no voy por allá, pero quiero platicar. Entonces, ahí creo que la parte difícil es tratar de vincular de manera de experiencia, de esfuerzo. También de ser humildes con respecto a nuestros límites. Yo estoy casi seguro que no voy a llegar a entender la teorema de Goudel en esta vida. Tal vez, sí, tendría otra vida, pero hay límites de nuestro aprendizaje. Y creo que ahí hay la oportunidad para reconocer esta humildad con respecto a la posibilidad de, estamos por empezar con la búsqueda de la vinculación entre las matemáticas y la filosofía. Jesús, ¿cómo ves el asunto? Pues, muy interesantes las propuestas. Para mí, creo que, bueno, lo que buscamos en matemáticas es, en cierta medida, tratar de construir una teoría veraz, pero una teoría que nos permita describir la naturaleza que nos rodea, describir esta serie de fenómenos, de efectos que comentaba el doctor Federico. Pero, desde luego, esta reflexión, por llamarlo de alguna manera, que hacemos sobre la naturaleza, pues, también necesita de otra reflexión, que yo le llamaría la reflexión sobre la naturaleza del conocimiento matemático. Y es justamente ahí, creo yo, donde puede entrar precisamente la filosofía. Es decir, hablar un poco en las ideas del doctor James, en que necesitamos probablemente dos tipos de estudio. Un estudio que hacemos en la matemática en el interior, que es el matemático, pero también se necesita un estudio de la matemática en el exterior. Y creo que ese estudio lo puede hacer muy bien, muy bien el filósofo. En este caso, Edgardo, para el público, es decir, ya establecimos un vínculo entre filosofía y matemáticas. Pero, ¿qué hace así, en concreto, la filosofía en el campo matemático? Decía James que hay una actitud de humildad, de límites. Entonces, ¿qué aclara o qué no puede aclarar el pensamiento matemático? ¿Qué es lo que no puede aclarar? ¿Son conceptos, son categorías? Decía Jesús, el mismo conocimiento. Y ahí interviene la filosofía en la aclaración de algunos conceptos de la propia matemática, Edgardo. Pues, muy buena pregunta. La verdad, lo que creo yo que la filosofía viene a aportar al campo matemático es hacer patentes, algunas cuestiones del por qué o del para qué, o de buscar, tal vez no una justificación última, sino más bien aporta una reflexión metodológica, y una reflexión en tanto alcances y límites y el por qué se está buscando algo, por ejemplo. Muchas veces, tal vez, algunos matemáticos buscaron una explicación o una fundamentación de su trabajo matemático en algo extramatemático, es decir, se maravillaron tanto, por ejemplo, de un resultado, que ellos trataron de ver algo más allá que matemáticas mismas. Decían, por ejemplo, tal vez alguien pensó, este teorema es tan maravilloso que tiene que ser verdadero, por ejemplo. Y en base a eso construyen su prueba, ellos están convencidos de alguna manera de que el conocimiento, de que su conocimiento es verdadero porque es bello, pero la pregunta del filósofo diría, bueno, ¿y eso por qué? O sea, eso no, que sea bello o que tú quieras que algo sea, no es que sea verdad, no quiere decir que lo vaya a ser, ¿no? Entonces, en realidad, pues yo creo que la filosofía de la matemática te ayuda a aclarar precisamente que por una cosa está lo que tú quieres que sea y por otra cosa es lo que es, ¿no? No sé. ¿Cómo me dedico a esta parte? Resulta interesante decir que el público sepa exactamente cómo se establece ese vínculo, en qué campo específico, por lo que decías, como el objeto matemático para validarse, para comprobarse, no requiere de esa, vamos a decir, James ha hablado del empirismo, del positivismo, y que aquí la matemática elabora sus propias formas de validación, y ahí cómo interviene la filosofía. Bueno, a ver, lo primero que yo diría es que hay diferentes vertientes en la filosofía de la matemática, no es como si haya una única postura que explique o tenga la última palabra de nada. Entonces, diferentes corrientes, tradiciones en la filosofía de las matemáticas han abordado diferentes preguntas y les han dado diferentes respuestas, como es evidente. Es decir, diferentes tradiciones, por ejemplo, ponen más énfasis en cierto tipo de problemáticas filosóficas que en otras, y diferentes vertientes le dan ciertas respuestas a unas problemáticas que difieren de otras. Entonces, hay una variedad de posturas en la filosofía de las matemáticas que, pues, que sería difícil resumir la mayoría de posturas, ¿no? Pero antes de entrar aquí, hablábamos aquí los compañeros acerca de cuál pensamos que es una buena filosofía de las matemáticas, o sea, cuáles son buenas preguntas en filosofía de las matemáticas. Bueno, esta ya es opinión mía. Yo pienso que la buena filosofía de las matemáticas es la que surge del quehacer matemático concreto. Es decir, cuando se desarrollan teorías matemáticas, hay que tomar ciertas decisiones, hay que justificar ciertos caminos que se tomaron. O sea, no es como si las matemáticas cayeran del cielo desgranadas y puras y el matemático no más estuviera copiando lo que le estaban susurrando al oído a los dioses, ¿no? El matemático tiene que construir teorías, tiene que generar conceptos, tiene que, como decía, tomar ciertas decisiones, me voy por este camino, me voy por esto de allá. Esas son preguntas que algunas de ellas generan cuestionamientos filosóficos. Por ejemplo, si defino mi teoría de esta manera, parece que estoy aceptando, me estoy comprometiendo con estos principios, y estos principios conllevan ciertas consecuencias filosóficas. Por ejemplo, un ejemplo claro en la... Bueno, ya es un ejemplo, hoy en día han sucedido tantas cosas en las últimas décadas, pero este es un ejemplo de mediados del siglo anterior. En una teoría muy central de las matemáticas, la teoría de conjuntos, se encontró que un cierto principio que los matemáticos daban como por supuesto una manera de razonar que ni siquiera se cuestionaban, debía de hecho ser postulado como un axioma, el conocido axioma de la elección. Y su postulación como axioma implica que es independiente de los otros axiomas de la teoría, es decir, que una teoría sin ese axioma puede ser una teoría perfectamente útil, consistente tal vez, válida, y si usted le añade el axioma, sigue siendo una teoría útil y válida, sino que tiene ahora más consecuencias porque tiene un axioma adicional que le permite generar teoremas adicionales. Bueno, entonces, pero adoptar o no adoptar el axioma de la elección, en qué se basa esa decisión, no hay así como una teoría adicional que nos diga si lo adoptamos o no, es una decisión que toma el matemático. ¿Cómo toma esa decisión? Tal vez la tome porque si adopta el axioma de la elección puede probar aquel teorema que quería probar, como dice Edgardo, es decir, lo adopta por sus consecuencias deductivas, esa puede ser una opción. Otra opción es, no lo adopta porque filosóficamente se opone a la axioma, ¿no es cierto? Si piensa que ese axioma no es algo que uno no más deba suponer. ¿Qué dice el axioma de elección? Bueno, no quiero plantearlo en toda su complejidad, pero básicamente que dado una colección de objetos yo puedo ir y escoger uno. Sin conocer las características, las particularidades del objeto, yo tengo la posibilidad de sacar un elemento de la colección y darle un nombre, decir, este objeto que yo saqué de esa colección. Bueno, eso que parece ser razonable, ¿por qué no podríamos hacer eso? Bueno, abrogarnos el derecho matemático de hacerlo o no abrogarnos ese derecho es una decisión importantísima de cómo se desarrollan las teorías, las teorías, ciertas teorías fundamentales en las matemáticas. Por ejemplo, puede demostrarse que cierto axioma, perdón, que este axioma de elección es equivalente con otras propiedades aparentemente naturales de los números. O sea, el axioma de elección ahora resulta que uno lo puede demostrar que es equivalente con ciertas propiedades de los números, de los números naturales, o de cualquier conjunto, tienen muchas equivalencias, ¿no? Entonces, de nuevo, surge la pregunta filosófica, ¿debería aceptar ese axioma o no aceptar ese axioma? ¿Con qué me estoy comprometiendo epistémicamente si acepto el axioma? O tal vez el matemático no se plantea las preguntas filosóficas, simplemente dice, pues mi vida es más fácil con el axioma y se acabó, vamos. Bueno, también es una gran actitud, pero él es el matemático o ella, él o la filósofo, el filósofo, pues sí se hacen las preguntas, ¿no? Y entonces ahí está la diferencia, ahí está la diferencia entre el filósofo y el matemático. El matemático a lo mejor lo que le interesa es continuar con la teoría matemática, el filósofo dice, oh, espérate, ahí en ese paso que diste, ahí se encierra una cuestión que es interesante, que es importante, que no es evidente, que podríamos analizar filosóficamente. Entonces, siento yo que esa es filosofía de las matemáticas fructífera, provechosa, aclaradora. ¿Cuál? La que surge de preguntas matemáticas concretas, prácticas. Bueno, no prácticas en el sentido de que la teoría de conjuntos se utilice para cosas de todos los días, pero sí tiene un buen número de usos que los matemáticos conocen perfectamente. James, en ese sentido, hay la idea, en el sentido común, de que se puede llevar a todos los campos del saber el pensamiento matemático, el pensamiento formal, ¿se puede llevar a todos los campos la matemática? ¿O hay límites, como decías tú? Pues, pues creo que sí, sí, sí hay límites. Uno, pues uno de los límites precisamente es los límites de las preguntas que surgen, o dentro de las matemáticas, o preguntas con respecto a las matemáticas con otros campos. Si no surgen dentro de matemáticas, o no surgen dentro de la matemática física, o la física química, pueden ser preguntas abstractas en el peor sentido. Pero sí creo que sí están, de hecho están surgiendo preguntas con respecto a la utilidad, la importancia, la relevancia de teoremas bien abstractos, que no son por el sentido común. Es decir, un axioma de elección, para muchos es el axioma de qué voy a elegir hoy y por qué. Pero esto es muy de mi vida. Para los matemáticos tiene otro sentido. Entonces, mi vida es más fácil. Si quiero regresar rápidamente, porque yo creo que ahí entra un asunto con respecto a la práctica de las matemáticas. A veces la respuesta es que funciona y es suficiente para mí como matemático. Pero con respecto a la pregunta, si tiene algo que ver con otros campos, a lo mejor habrá otro tipo de incertidumbre, de problema, que va más allá de que es que funciona. Porque sabemos que muchas cosas en la sociedad no están funcionando hoy en día. Entonces, ahí es algo interesante. Yo creo que no podemos decir a priori si hay un teorema que sea el axioma de elección, otro principio, fundamento muy abstracto. Si tiene una utilidad, a lo mejor no sabemos y no vamos a saber por unos años. Y ahí creo que requiere una paciencia con la misma evolución, tanto de los matemáticos como de la filosofía de las matemáticas. Jesús, ¿qué opinas al respecto? Pues creo que… Está muy abierto. Pensarse. Creo que en efecto hay varios aspectos importantes en esta reflexión. Una reflexión sobre precisamente los alcances, los límites que tiene el conocimiento matemático. Que bien lo decía en su momento tanto Edgardo, Federico y James, la filosofía nos permite reflexionar sobre cuáles son estos límites precisamente. El saber que no todo lo vamos a poder resolver probablemente con matemáticas. Sin embargo, si habrá muchos problemas que nosotros podamos comprender o describir mejor con las matemáticas. Y lo dijo Federico de manera extraordinaria, ¿cuál es una buena filosofía de las matemáticas? Pues aquella que surge precisamente del quehacer matemático. Esa es una buena filosofía. Entonces, yo haría una pregunta para esta mesa de discusión. Es muy común, por ejemplo, hablar en matemáticas y en filosofía. Dicen, bueno, es que ¿en qué se fundamentan las matemáticas? Bueno, hay quienes dicen, no, se fundamentan en la lógica. Bueno, otros dicen, no, es que hay una filosofía especial o hay ciertas teorías que nos permiten fundamentarla. Entonces, aprovechando de las personas que están reunidas en esta mesa, yo les preguntaría, ¿es necesario fundamentar las matemáticas? ¿O en qué se fundamentan si es que debe existir este fundamento? Y si se pueden fundamentar y se fundamentan en algo, ¿cómo deberá de ser este fundamento? Es decir, ¿hay muchos tipos de fundamento o solo hay uno? Y fíjate que es interesante la pregunta, Edgardo, porque ¿a quién vamos a invitar para fundamentar las matemáticas? Y no solo las matemáticas. Creo que todos los saberes, ¿verdad? De alguna manera, parten de ciertos fundamentos. O a veces decimos, bueno, ya no hay fundamentos. Y viene una flexibilización de cuestiones de los saberes. Entonces, Edgardo, aquí, ¿cómo invitar a la misma filosofía para estos fundamentos de la matemática? Interesante pregunta. Estás durmiendo con el enemigo interno. Pero, antes que eso, hay que empezar a ver también que no está la matemática o las matemáticas, sino que hay muchas teorías matemáticas. Algunas suponen unas cosas, otras suponen otras. Es decir, nosotros estamos habituados a decir que la matemática es una. Como una unidad. Como unidad. Pero, en realidad, inclusive, podemos pensar en que hay varias formas de hacer matemáticas, hay varias formas de pensar las matemáticas, y también hay varias maneras de interpretar eso para realizar tu trabajo matemático cotidiano. Entonces, en realidad, ¿quién va a fundamentar las matemáticas? Pues, dependemos, tenemos que analizar primero qué es lo que entendemos por fundamental. Y después, yo creo que, en realidad, la matemática cotidiana, en el sentido de lo que el matemático hace, lo fundamenta, obviamente, de alguna manera, lógicamente, a través de una estructura lógica, que también vamos a ver que no hay solamente una lógica, sino también podemos pensar en qué lógica voy a utilizar para fundamentar. Y no solamente eso, sino que lo hace en base a lo que llaman reglas de la lógica, pero también hay una validación de una comunidad matemática, que también eso es importante. Es decir, en realidad, la lógica lo que te permite es que las demás personas que se dedican a eso te puedan entender, ¿no? Eso es, más que nada, eso es lo que sucede, ¿no? O sea, un conocimiento matemático es aceptado como tal porque la prueba lógica, si lo queremos ver así, es aceptada por, no por mí, sino por mis pares, por los demás. O sea, no solamente basta tener un cálculo deductivo, sino que ese cálculo deductivo debería ser aceptado por la comunidad, ¿no? Entonces, Federico, con el planteamiento que hace Edgardo, no podemos hablar de un paradigma exclusivo, como me recuerdo a las reuniones científicas de Kuhn, donde había un consenso de comunidad, o hay una diversidad así de fundamentos. Bueno, hay una cantidad de asuntos aquí, pero yo creo que se mantiene lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que las matemáticas, en cierto sentido, aunque haya variedad y aunque haya diversidad de métodos, de comunidades, de tradiciones, sí hay una intertraducibilidad, es decir, sería, es inconcebible que alguien llegue y diga, aquí está un trabajo, un libro de matemáticas, y ningún otro matemático lo acepte como tal, ¿no es cierto? Si eso sucediera, pues eso quiere decir que ese libro no es un libro de matemáticas, es un libro de charlatanería o de símbolos de tinta en papel, pero no tiene un contenido matemático. Es decir, sí creemos que con el debido esfuerzo y tiempo de familiarizarse con conceptos nuevos, símbolos nuevos, cualquier matemático debería poder entender de qué va otro trabajo de matemáticas. Entonces, sí hay ese sentido, pero eso no quiere decir que, de nuevo, que haya una única matemática, una única fundamentación de la matemática, esto ya es otro asunto. Y hay varias avenidas que uno podría tomar para empezar a deshojar esta flor, ¿no? Yo creo que hay una parte de las matemáticas, que es la que usamos todos los días, la aritmética, ciertos razonamientos geométricos básicos, esa parte de las matemáticas, que está completamente aliada con la vida cotidiana, difícilmente requeriría de una fundamentación. Ahora bien, han habido filósofos y matemáticos que sí pensaron que esa fundamentación era necesaria, y de hecho, ya hablamos de uno, Russell pensó, y Frege antes que él pensó, que había que fundamentar la aritmética a través de la lógica. Ellos pensaron que era necesario hacer eso. Eso fue, digamos, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y yo creo que un aprendizaje de la filosofía y las matemáticas a lo largo del siglo XX fue pensar que después de todo eso no era necesario. O sea, ese proyecto que tuvo multiplicidad de problemas y generó nuevos proyectos, toda esa historia de qué pasó con el logicismo, yo creo que en retrospectiva hay una especie de consenso que dice que finalmente no era necesario fundamentar la aritmética mediante la lógica. No tenemos mayor seguridad de la lógica que de la aritmética misma, es decir, que fundamentarla una mediante la otra no nos estaba ganando nada. La aritmética está tan bien fundada como puede estarlo cualquier cosa. Es decir, no esperamos que un buen día deje de ser verdadero que 3 más 5 es igual a 8. Nadie lo piensa, nadie lo espera, no es necesario ir demasiado más lejos que eso. Eso en cuanto a la aritmética, lo que pasa es que la matemática, obviamente un matemático profesional, pues la aritmética la aprendió en la primaria y está trabajando en cosas mucho más avanzadas que eso. Esas áreas más avanzadas, algunas de ellas, empieza a parecer como que sí necesitarían una justificación, puesto que posiblemente no tienen ninguna aplicación a la vista, están generando nuevos conceptos, nuevas metodologías que antes no habían sido utilizadas. Entonces surge la pregunta, ¿será que esto es legítimo? ¿Será que vamos por el buen camino? Entonces, en esas áreas de las matemáticas es que parece haber una necesidad de fundamentación. Y la pregunta es, ¿qué tipo de fundamentación? ¿Se necesita empezar desde el principio y fundamentarlo todo de abajo para arriba, como pretendían Frege y Russell con el logicismo? ¿O un tipo de fundamentación más localizado será suficiente? Y bueno, yo creo que esto segundo es tal vez más adecuado. Y ahí la cosa de, bueno, sí, de nuevo, son tantos los subdisciplinas y fenómenos que es difícil generalizar, pero pienso que hay intervenciones acertadas en ese sentido de fundamentar, por ejemplo, ramas esotéricas de la teoría de los números en la teoría de conjuntos de la que hablábamos anteriormente. Bueno, el tiempo aquí se va rapidísimo. James, ¿pudiéramos dejar planteado algún modelo en la ciencia de la matemática? ¿Hay algún modelito, algún procedimiento para enseñar las matemáticas? Así muy breve para que, pues creo que es muy buena la pregunta, yo pienso como de perspectiva del maestro, del profesor, y yo creo que una manera de enseñar las matemáticas es jugar con imágenes y tratar de despertar la imaginación, que un buen maestro, una buena maestra de las matemáticas es aquel persona que posee arte y a veces pensamos que es al contrario, que las matemáticas es frío, es muy simbólico. Entonces, en términos muy generales, yo creo que hay una oportunidad para ir por este lado, pero por supuesto, esto requiere paciencia de parte del maestro, de la maestra, y requiere su propio entendimiento, porque yo no puedo jugar con imágenes si no entiendo de a dónde quiero ir con mis alumnos. Entonces, ahí creo que es el gran reto, porque se puede aprender las matemáticas hasta el nivel posgrado sin entender. Ese sí puede llegar a tener un doctorado por ser buen técnico, y este es parte del gran reto, de ir más allá del tecnicismo, y realmente entender por qué funciona esta ecuación, y si yo puedo compartir de una manera adecuada según las necesidades, intereses, perfil de mis alumnos, esta yo creo que es la oportunidad para la enseñanza de las matemáticas. ¿Les parece entonces que sea el tema próximo? Es decir, cómo ir construyendo este modelo de enseñanza, paradigma o procedimiento, en donde James rescata que para mí es importante la parte de la imaginación, que muchas veces pensamos que los números son así muy fríos, secos, duros, y se descuide esta parte de la imaginación humana. Y entonces, por esta vez, hacemos el compromiso de que en la próxima platiquemos sobre este modelo de la enseñanza de las matemáticas. Y pues por hoy, Edgardo, muchas gracias por tu intervención, Federico, James y Jesús. Y aquí nos estamos viendo en la próxima, para continuar pensando ese vínculo entre la filosofía y las matemáticas, y el compromiso es que el maestro que enseña matemáticas, el estudiante que aprende matemáticas, sepa que hay un espacio de la imaginación importante. Y por hoy lo dejamos aquí, gracias por su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.